Bueno, aquí tenemos el urbido, que es el de un solo color, el tradicional. Y bueno, aquí vemos en esta parte, aquí se ven algunos hilos flojos, pero pues no pasa nada, ¿no? Creo que casi siempre cuando uno urde, unos nos quedan más guanquitos que otros, pero esos se van acomodando. Ya cuando estemos arreglando lo que es el telar, que le metamos sus demás palitos, ya se lo vamos arreglando, vamos recorriendo los hilos y así se van acomodando.